¿Tienes decidido que vas a hacer ya tu primer concierto, tu primer enfrentamiento cara a cara con tu fan? Bueno, pues te voy a dar tres consejos, no me voy a meter en el show porque entiendo que lo vas a abordar, pero te voy a dar tres consejos para aumentar las opciones de éxito, sobre todo de cara a la convocatoria y al público. Lo primero es la selección de la sala. Tienes que irte a una sala con un aforo que te dé garantías de poderla llenar, no te pongas el listón muy alto, lo que yo llamo objetivos SMART, un objetivo que sea realmente alcanzable, medible, que lo tengas a tu alcance. Eso por una parte. Lo siguiente es que la convocatoria la haga por capas. Primero tires de familiares, amigos, luego te vayas a la gente que te sigue en las redes sociales y por último la gente que de alguna manera ha podido interactuar con algún contenido tuyo, pero que a lo mejor no te sigue y por supuesto viva en tu zona de cobertura, en la zona de influencia más cercana al lugar donde vayas a celebrar el concierto. Y por último potencia la venta escalonada. Crea diferentes tipos de entradas y ve agotando esas entradas. ¿Por qué? Pues porque el ir comunicando que ya no quedan entradas, por ejemplo VIP, y que ahora se comienzan a vender las entradas premium con otro tipo de aliciente, va a potenciar muchísimo más el impulso de compra de esas entradas y aquella persona que esté indecisa pasará sin dudarlo a la acción. Con estos tres simples consejos para tu primer concierto, tus opciones aumentarán sin lugar a dudas. Bueno, nos vemos. ¡Chao!